Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián y bienvenidos al canal de Gatosauri. En este video les voy a contar cómo fue, cómo ha sido y cómo es mi historia con el acné. Todo comenzó cuando yo tenía aproximadamente 10 años, fue cuando me salió la primera espinilla. Todo era algo muy simple, la verdad, ni siquiera le tomó importancia, solo me salió un grano, sabía que era por la edad y dejé que pasara. Pero al poco tiempo fue empeorando, cada vez me salían más, más, más y simplemente no se iba. Siempre escuchamos a la tía o a la abuelita que te dice que si te pones limón, pepino o otras cosas se te va a quitar, pero nada es cierto sobre esos remedios naturales. Si bien es cierto te pueden hacer mejorar un poco, pero no te van a quitar el problema del acné, ya que debemos entender que el acné no es una condición de que sea porque o solo comes grasas o no tienes un buen aseo de la cara. Esos, es verdad que son factores que pueden empeorar el acné, pero lo que en realidad sucede es que es un factor genético y tú no tienes decisión sobre ellos. Y ya venías predeterminado a que ibas a tener acné en tu adolescencia. Antes de que nacieras vas a tener y punto, simplemente no puedes controlar algo que es inevitable. Así pasé gran parte de mi adolescencia y del colegio hasta que estuve en décimo de básica, que fue cuando finalmente me cansé del dolor y decidí tomar cartas en el asunto. Y yo le pedí a mi mamá que me llevara a donde un dermatólogo, en un centro médico que quedaba muy cerca de nuestra casa. Yo como estaba en clases no podía ir, pero mi mamá le pedí que averiguara a cuánto estaba para que pudiéramos ir cuando ya estésse libre y poder comenzar con mi tratamiento porque se debía coger una cita previa. Pero para buena o mejor dicho mala suerte, la doctora dermatóloga no estaba ese día en el consultorio. En vez de eso, para pedir información apareció una señora que resultó ser doctora cosmetóloga y ella le preguntó si es que lo que necesitaba tratar era el acné y mi mamá le dijo que sí. Ella dijo que también podría curarme mi acné, así que mi mamá agendó una cita con ella. El precio de lo que nos dijo que nos iban a salir más o menos 10 sesiones era 140 o 150 dólares, no me acuerdo muy bien, pero sí era bastante elevado. Y para serles honestos, casi no me sirvió de nada. Los cambios que vi eran muy insignificantes, apenas me rebajó un poco de la inflamación, no veía nada. Además de que su tratamiento solo consistía en pasar una máquina con unos choques eléctricos por donde estaban las zonas del acné y después me ponía una crema como ácido que sí me ardía muchísimo y ella me decía que tenía que aguantarme unos 10 minutos con eso y después de ella me quitaba. Me decía como una limpieza facial y ya, eso era todo. Pero como les digo, los cambios fueron muy, muy pocos. Ella lo que sí me dijo es que no debía comer nada de frito, nada de papitas, nada de nada de eso. Pero como ya les dije, o sea, es verdad que esos factores afectan a que el acné empeore o mejore, pero no pueden solo curarte porque dejes de comerlos o ya, así que no culpes solo las papas por tu acné. Porque la gente te dice, si comes mayonesa te va a salir acné o si comes achipapa te va a salir acné. No es cierto. Lo que pasa con el acné es que puede empeorar, es verdad, al comer muchas grasas saturadas, pero no es que por esa razón te está saliendo. Es un factor hereditario, genético. Básicamente tuve mis 10 sesiones, se acabó esto y no vi gran cambio. Así que tuvimos que de igual manera recurrir a la doctora dermatóloga. Pese a ya haber pagado por todo eso ahí y que sí fue un precio bastante elevado y que en ese momento no estaba como que en nuestros planes gastar tanto solo en un tratamiento cosmetológico. Ella me examinó y me envió unas pastillas que se llamaban doxiciclina. Me pidió que me tomara una en la mañana y otra después del almuerzo, siempre después de haber comido. Además de ponerme unas cremas, que una es esta de aquí, que ya está usada, pero se llama Sudenina Plus. Esta me pidió que me pusiera solo en las noches. También tenía que lavarme por la mañana y por las noches con un jabón que se llamaba Salilex. Salilex es el nombre. Es un jabón a base de azufre que básicamente lo que hace es que si tienes la piel grasa, te la seca. Pero en el día te va a salir grasa normal y te lavas en la noche y todo está bien hasta ahí. Me advirtió que empezaría a notar los cambios a partir del tercer mes, pero yo los comencé a ver sinceramente desde el segundo. Por un instante sentí alivio. Yo me sentía feliz porque me había comenzado a desaparecer los granos y los pocos que tenía ya no me dolían tanto como antes. A los tres meses más o menos ya no tenía ni un solo granito. La verdad es que estaba feliz y yo iba por ahí contándole a mis compañeros y recomendándoles que vayan hacia un dermatólogo porque él les va a ayudar. En una de las últimas visitas que hice al dermatólogo únicamente me recomendaron esta crema que está aquí que se llama Free Acné o Libre de Acné. Y solo me dejaron con esta crema, la sudenina y el jabón. Pero al poco tiempo, aproximadamente tres meses después de eso, regresó y con más fuerza. Para mi suerte mis compañeros no me hacían sentir mal con respecto a eso, pues sabían que era algo normal. La verdad ni siquiera lo comentaban ni nada, o sea, no les importaba el que yo tuviera acné. No afecta en nada, es algo natural que nos pasa a todos en la adolescencia, o bueno, a la mayoría. Porque qué envidia de los que nunca les salió acné, eso sí te digo. Entonces, una vez ahí, ya nos explicaban que el acné es una condición, una enfermedad que no se te va a quitar por completo. Se puede ir controlando y se puede ir llevando, pero más nunca vas a estar completamente libre de acné, pues tienes que irlo llevando con un tratamiento periódico. Pero mi mamá ya se cansó de eso, porque las facturas de lo que nos salía en medicina, más la consulta, sobrepasaban los 100 dólares cada vez que íbamos al dermatólogo. Así que una doctora le recomendó a mi mamá que existía otra terapia para poder solucionar los problemas que yo tenía de acné, y que era menos invasivo con el cuerpo, ya que como sabemos, las pastillas para el acné son muy fuertes, y pueden llegar a causar problemas en el hígado, entre otros efectos secundarios que tienen esta. Por ejemplo, en el caso en el que seas mujer, no puedes quedar embarazada si estás tomando estas pastillas, porque puede causar deformación o efectos contrarios en tu embarazo. Pero esta terapia que les cuento se llamaba ozonoterapia. Básicamente lo que consistía era que te ponían bien travenosa un suero con una dosis de ozono. Además de que te ponían bien atópica, o sea con unas inyecciones de ozono directamente en la piel. Esto lo que hacía era que ingresaba la agujita y tenías que esperar como unos 40 segundos o un minuto a que hiciera efecto y te sacaba. No te dolía nada, era una agujita extremadamente delgada. Estaba todo bien hasta ahí, pero a las 4 o 5 sesiones realmente vi un cambio radical. No tenía prácticamente nada, era como si jamás en mi vida hubiera tenido acné. Eso sucedió durante las vacaciones de fin de año escolar. Así que yo regresé al colegio como si no hubiera pasado nada, con un rostro hermoso, limpio y todo. Pero aproximadamente a los 4 meses de eso yo les estaba recomendando algunos que sí, que la zonoterapia es muy buena y todo. Pero regresó, a los 4 meses simplemente regresó. Entonces yo me quedé tranquilo, dije bueno, volvió, ya me advirtieron de esto. Voy a ir, voy a hacerme la terapia otra vez. Pero en esta ocasión me ponían bien travenosa y estaba bien. Bueno, pero cuando me trataron de ponerme con las agujas en el rostro, sucedía una reacción alérgica. Que hacía que toda mi piel se hinchara, todo mi rostro se hinchara. Y esta parte quedaba como cuando a las personas le sacan las muelas de juicio. Así se hinchaba todo mi rostro. Incluso hubo una ocasión en la que al rato que me ingresaron la aguja, mi ojo se hinchó, pero a niveles monumentales. Como si estuviera lleno como de agua, no sé. Me refiero a mi párpado, no a mi ojo. Bueno, pero se hinchó horrible, horrible, horrible. Y pasamos más o menos ahí unas 10 sesiones han de haber sido. Claro que las sesiones tampoco es que eran baratas. Porque la zonoterapia por cada vez que ibas te cobraban 35 dólares. Esto era para la vía tópica y la vía intravenosa. Lamentablemente, como las sesiones eran muy caras y la verdad no estaba viendo los resultados como yo les esperaba, a mi mamá le recomendaron otro lugar donde a una vecina su hijo se curó del acné. Así que le dijo a mi mami que dónde era y me llevaron allá. La botica, porque así es como se llama, no es una farmacía. Es como un lugar donde venden remedios naturales o algo así. Se llamaba la botica de la doctora Espinilla. Yo la verdad no le tenía mucha fe a ese lugar. Solo fui porque la verdad es que ya no encontraba otra cosa más que hacer para solucionar mi problema. Realmente me estaba molestando. No por el hecho de que me sintiera mal o que tuviera baja la autoestima, nada de eso. De hecho me sentía normal como cualquier día. Pues ya me había acostumbrado a vivir con eso. La verdad lo que principalmente fue mi motivo de ir allá era porque queríamos buscar una forma más accesible para mí, para mi mamá de poderme curar del acné. Fue un poco difícil llegar allá, pero cuando lo encontramos, apenas ingresé, el señor, el doctor, lo que me dijo era que sí, que tenía un caso grave de acné y que me iba a recomendar un tratamiento completo. Me envió un frasco de pastillas más una como mascarilla que debía ponerme en las noches con un algodón. Toda mi cara se queda blanca porque es una mascarilla blanca. Con eso duermo y a la mañana siguiente me lavo y todo. En la mañana me tengo que colocar una loción para las espinillas en la mañana. No sé la verdad de lo que esté hecho, pero esa huele como alcohol. Supongo que debe ser un derivado o algo así. Y aparte de eso me envió un bloqueador solar hecho por ellos mismos, supongo. Al principio no notaba nada de la diferencia. Me tomaba las pastillas que era el tratamiento para 15 días. Me tomaba una pastilla en la mañana y una en la noche, siempre después de haber comido. Pero no notaba la gran diferencia ni nada de eso. Entonces yo le dije a mi mamá como que por favor llévame otra vez a un dermatólogo porque la verdad eso no me está sirviendo y la verdad es que estaba muy negativo. Pero cuando comenzó esto de la cuarentena ya no podía salir, no podíamos ir al dermatólogo ni podíamos hacer nada. Así que decidí que iba a acabar el tratamiento con lo que tenía. Las pastillas se acabaron antes de que comenzáramos la cuarentena. Y todavía me quedaba la loción para la mañana, además de la mascarilla. Me seguí poniendo la mascarilla hasta hoy en día. Porque todavía tengo un poco, aunque ya se está acabando y me preocupo porque no puedo salir a la calle a comprar ni nada. O sea, no puedo salir de mi casa. Nadie puede en este momento. Yo sin mucha fe la verdad lo seguí haciendo. Pero aproximadamente ha pasado un mes desde que voy usando eso. Bueno, un poco más de un mes en lo que ha durado la cuarentena. Y los cambios que he visto han sido muy buenos y estoy muy feliz. Aquí por ejemplo pueden ver que todavía me quedan algunas marcas de lo que tenía. Pero ya son insignificantes comparado con lo que tenía. Porque toda esta parte se me hinchaba. Al igual que el cuello tenía todo lleno de... Estaban inflamadas, muy inflamadas. En esta parte igual pueden ver que solo tengo como que las marcas de lo que tuve. O aquí que pueden ver que tengo solo una espinilla pequeña. Pero no es prácticamente nada. Pero igual me he estado poniendo a investigar en internet. Me puse a investigar en internet como puedo eliminar esas marcas. Y de paso también controlar el acné que tenía. Y en varios videos muchas personas recomendaban esta crema que está aquí. Que en mi caso yo la encontré como retinoic. Ácido. Que básicamente el principio activo de este medicamento es la vitamina A. Que es un ácido muy suave. Que lo que hace es que las células muertas de tu piel. O todo lo que te está haciendo que se manche. Se caiga. Simplemente debes ponerte solo por las noches. Porque lógicamente al ser un ácido, si es que te lo pusieras por la mañana. Te va a causar peores manchas en la piel. Te lo pones en la noche y aproximadamente a la semana. Vas a comenzar a notar que se te comienza a descamar la piel. Por eso solo yo te recomiendo que te lo pongas en los puntos. Donde tienes manchas que si se notan mucho. Porque al principio yo me puse bastante. O sea quería sentir bastante. Y para empezar se siente un ardor bastante feo. Y en segundo lugar. Si es que vas a salir. Porque yo comencé a usarlo cuando todavía íbamos al colegio. Y todo. Entonces se me estaba descamando la piel en el colegio. Y era muy incómodo. Porque la gente creía que estaba mal aplicado el bloqueador solar. O algo así. Pero en realidad era que la piel se me estaba cayendo. Aproximadamente al mes de usarlo. Ya comencé a notar los resultados. Y han sido muy buenos hasta ahora. Cuando te vas a poner. Si sientes un pequeño ardor. Porque lógicamente es como un ácido. Pero es suave. Te arde un poquito. Solo te aguantas unos 10 minutos a que se te pase ese ardor. Y ya. No es que es insoportable. Ni nada. Eso va a hacer que se nos quede la piel más bonita. Después de haber sufrido con el acné y sus cicatrices. Para concluir. De toda mi travesía que ha sido esto de vivir con acné. Y de que muchos no lo entiendan. Porque eso si se me hace feo. Cuando algunas personas creen que por acercarse a ti. O por no sé tocarte. Así van a tener la enfermedad del acné. El acné no es algo que tú decides. Ni es una enfermedad causada por suciedad. O porque no tengas un correcto aseo. Algo así. Es simplemente un factor genético. Que ya vienes predeterminado para ser así. Y una de las cosas importantes que debemos saber. Para no decepcionarnos cuando entramos a un tratamiento. Y no encontramos los resultados que queremos. Es que el acné no es algo que se va a curar totalmente. Tienes que irlo controlando. Junto con un dermatólogo. O con un médico de confianza. Pero no esperes que con unas simples pastillas. En unas dos semanas o así. Te vayas a curar. Porque esto lo vas a llevar hasta que acabes la etapa de la pubertad. Que es básicamente cuando las hormonas ya han acabado su ciclo de cambio. Y vas a dejar de sentir que te salen granitos a causa de eso. Así que básicamente lo único que les recomendaría. Es que vayan a un dermatólogo. Háganlo que él les recete. Síganlo por favor al pie de la letra. Porque ellos son los profesionales que saben por qué te lo están diciendo. Lávense su carita en la mañana y en la noche. Y tengan mucha tranquilidad. Porque el estrés también es un factor que. Si bien es cierto. Tú tal vez no puedas controlarlo muy bien. Porque estamos en el colegio. En mi caso estoy en tercero de bachillerato. Voy a acabar el colegio. Tengo que presentar pruebas. Prácticamente para entrar a la universidad. Para graduarme. Todo. Lo único que les diría es que. Respiren hondo. Y se tranquilicen. Todo va a salir bien. Suelacné. Es algo que sí se puede tratar. Y que puede mejorar mucho. Y jamás se sienta mal por tener acné. Es algo normal. Es algo normal. Y se va a quitar. Tranquilos. Esto ha sido todo hasta el video de hoy. Recuerden suscribirse. Darle un like. Por favor también vayan a seguirme en mi Instagram. Y vayan a ver el resto de videos que estoy subiendo a este canal. Y yo los estaré viendo con un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!